¡Buenas! Soy Marta, bienvenidos a Ukevega Ya estamos en el nivel 6, estáis avanzando a una velocidad increíble Hoy nos vamos a ir al mágico lugar de Hogwarts Y os propongo aprender el tema principal de las películas de Harry Potter Compuesto por Joe Williams ¡Buenas! Si os gusta Harry Potter seguro que esta pieza os va a encantar En este nivel sobre todo vamos a trabajar la extensión de los dedos de la mano izquierda Pues vamos a comenzar a aprendernos este punteo Voy a dividir este punteo en cuatro partes Como muchas veces os digo en clase que me preguntáis Los dedos que yo utilizo no tienen por qué ser esto Uso los que mejor me vienen para llegar a los diferentes trastes En este nivel 6 ya deberíais utilizar todos los dedos de la mano izquierda Para llegar a esos trastes y olvidarnos de utilizar solamente un dedo Vamos con la primera parte Vamos con la segunda parte La tercera parte sonaría así Y la cuarta parte sonaría así Cuidado en el video Hasta aquí el tutorial de hoy Slip by